Con la expedición de la Ley 2179 de 2021, Estatuto de Carrera Policial y el Decreto 669 de 2022, se creó la llamada bonificación por permanencia, dirigida al personal de mando de nivel ejecutivo, que habiendo cumplido los requisitos para hacerse acreedor a una asignación de retiro, continúe en servicio activo y tendrá derecho al reconocimiento y pago de una bonificación mensual. Es decir, que esta bonificación será reconocida a aquel personal que haya cumplido con los tiempos para solicitar el retiro de la institución, de tal forma que si por ejemplo un funcionario que ingresó o se escalafonó antes del 31 de diciembre de 2004 y en la actualidad tiene más de 20 años de servicio en la institución, puede ser acreedor de esta bonificación y de igual forma para aquellos que ingresaron posterior a esta fecha y una vez cumplan los 25 años en la institución, también serán acreedores de dicha bonificación. Pero bueno, hay una pregunta muy recurrente entre los policías y es que desde cuándo se va a pagar esta bonificación, pues el Decreto 669 de 2022 establece que esta bonificación se liquidará y pagará a partir del mes de enero de 2023. Pero lo cierto es que como bien sabemos, a partir del 7 de agosto va a haber cambio de gobierno o mejor dicho, este próximo 29 de mayo se va a elegir el nuevo mandatario, por lo menos en primera vuelta, que va a ser la máxima autoridad administrativa como bien lo señala el artículo 189 de la Constitución Política. Y como máxima autoridad administrativa, el Ejecutivo es el encargado de presentar el Presupuesto General de la Nación para la próxima anualidad. En otras palabras, el gobierno que empiece a regir los destinos del país a partir del próximo 7 de agosto será el encargado de presentar para aprobación del Congreso el Presupuesto General de la Nación. Y es que en este aspecto es importante conocer cómo se aprueba el Presupuesto General de la Nación para cada año, porque si bien el actual gobierno es el que presenta el proyecto de presupuesto que lo debe hacer durante los primeros 10 días de las sesiones ordinarias del Congreso, esto es a más tardar el 29 de julio de cada vigencia, así pues el actual gobierno presenta el presupuesto como nueve días antes de dejar la casa en Nariño y ahí inician las discusiones entre el gobierno y el Congreso para realizarle las modificaciones a que haya lugar, de tal forma que este debe ser aprobado a más tardar a la medianoche del 20 de octubre como fecha límite para la aprobación de la Ley de Presupuesto General de la Nación. Y es oportuno recordar que con las elecciones legislativas de marzo, la composición del nuevo Congreso cambió y muchos de los nuevos congresistas no se distinguen precisamente por ser amistosos y cercanos con la fuerza pública, todo lo contrario, hay más contradictores en esta oportunidad, hay incluso gente que propone acabar la institución. Lo cierto es que incluso por temas fiscales, estos nuevos compromisos en materia presupuestal siguen ahondando la crisis fiscal que tiene el país y que se agudizó con la pandemia, porque recordemos que de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal que corresponde a que una administración pública, los gastos son mayores que los ingresos fiscales y este déficit fiscal en el 2021 habría cerrado en 7.1% del PIB y el PIB equivale a 271 billones aproximadamente, es decir que hay 18.9 billones de déficit fiscal aproximados y esa puede ser una justificación del nuevo gobierno para no aprobar ese tipo de bonificaciones o para no impulsarlas en el Congreso. La verdad es que ese tipo de bonificación no es que presente un hueco fiscal inmenso, por ejemplo hagamos una simulación, digamos que en la actualidad del total de mandos ejecutivos a la fecha que son algo cercanos a los 20.000, el 10% tenga derecho a esta bonificación, es decir 2.000 personas y partamos de un promedio de que la mayoría que se quedaron son intendentes jefes que tienen derecho a esta bonificación y por tanto les corresponde vengar un total del 30% adicional de la asignación básica correspondiente que se traduciría en aproximadamente 860.000 pesos y si multiplicamos estos 860.000 por 2.000 arrojaría una cifra cercana 2.726 millones de pesos, lo cual no representaría ni el 1% del presupuesto general de la nación, ni tampoco es tan representable en comparación con el presupuesto de la policía y defensa que para el año 2022 fue de 42.6 billones de pesos, pero también hay más gastos esperando que sean aprobados como el social con el que tanto populismo han hecho por aquello de los subsidios. Ah pero mire esta bonificación se encuentra aprobada en un acto administrativo y debe ser cumplido y este acto administrativo es de carácter general como es un decreto que expidió el gobierno y por tanto debe cumplirse, pues sí, en cierta medida es verdad, pero así como expidieron este decreto también pueden expedir otro derogándolo. Y bueno, y en caso de que no lo deroguen y siga vigente y no nos paguen ese dinero, ¿qué se puede hacer? Pues la constitución dispone de acciones constitucionales para proteger a los colombianos y una de estas acciones es la acción de cumplimiento, prevista en el artículo 87 que establece que toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo, pero también es cierto que ese tipo de procesos judiciales no se distinguen precisamente por su agilidad procesal, de tal forma que puede resultar demorado o dispendioso, sin embargo no se puede renunciar a los mecanismos para hacer efectivos nuestros derechos. Bueno, espero les haya ilustrado un poco con este vídeo, hasta una próxima oportunidad.